El rey Juan Carlos ha llegado al Paraguas, uno de sus restaurantes preferidos de la Milla de Oro de Madrid, donde le esperaban algunos de los amigos con los que se suele reunir por estas fechas para almorzar. Con muy buen aspecto, muy sonriente, vestido con un elegante traje azul y ayudado por su bastón, el padre de Felipe VI ha saludado a los allí presentes y se ha dirigido a la entrada del local para disfrutar de una de las costumbres más esperadas por los españoles al llegar estas fiestas. Las comidas de Navidad Las cámaras han captado imágenes de Don Juan Carlos tanto a la entrada como a la salida del local, del que salió junto a algunos acompañantes con gesto amable después de pasar una buena velada como amigos. El Paraguas es un exclusivo restaurante de Madrid que se nutre de los aromas y la tradición gastronómica asturiana en comunión con las técnicas culinarias más modernas. Tras despedirse, abandonó al lugar en el mismo coche que le llevó al restaurante. Faves con centollo, colminillas rellenas de foie, verduras con almejas o albóndigas de rabo de toro son algunas de las delicias que tanto Don Juan Carlos como los demás comensales han podido degustar en pleno corazón del barrio de Salamanca. También se puede probar un delicioso cachopo de sodomillo de ternera, tan en tendencia en los círculos gastronómicos, o una lasaña de faisán, por 28 y 29 euros respectivamente. En la carta figuran también platos con boricio gratinado por 13 euros Hace unos días, los reyes Juan Carlos y Sofía dieron a conocer el tradicional prismas con el que felicitan las fiestas y que por primera vez en mucho tiempo es una foto de ellos en lugar de una obra victórica. En la imagen, aparecen juntos en una instantánea en la que ambos están vestidos especialmente elegantes, por lo que pudo tener lugar en una ocasión especial. Ahora, tras un mes especialmente ajetreado para Don Juan Carlos, ha llegado el momento de relajarse con amigos en vísperas de las fiestas navideñas. Tanto su agenda como la de Doña Sofía ha contado con más actos de lo habitual en las últimas semanas ya que las celebraciones del 40 aniversario de la Constitución han otorgado en esta ocasión un especial protagonismo a los padres del rey. Las conmemoraciones culminaron con una sesión solemne en el Congreso de los Diputados en la que su hijo, como rey de España, reconoció su contribución y su labor para lograr el consenso que caracterizó al periodo de la transición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.